Buenas noches, soy María Olga San Clemente desde María Place Alta Cocina. Hoy nuestra invitada es la doctora Ana Sofía Sinisterra. Ana Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Ana Sofía es médica con especialización en medicina interna. Ella es la directora de la Fundación de Investigaciones de Ecología Humana. Yo te voy a preparar hoy una ensalada muy rápida. Es una ensalada de pastica con coditos. Los ingredientes son coditos de pasta, ya los tengo cocinados, se cocinaron en agua con abundante sal, un poquito de laurel y aceite. Tengo aceitunas verdes, aceitunas negras, orégano fresco, orégano molidito, atún, sal y para decorar tengo lechugas y tomáticos cherry. Bueno Ana Sofía, cuéntanos realmente qué hace la Fundación. La Fundación tiene más o menos 40 años. Después de hacer un estudio de la comunidad y de la problemática en salud de mucho tiempo atrás, se llegó a la conclusión de que había tres variables que son salud, nutrición y educación importantísimas para la calidad de vida y para el buen desarrollo de los niños de este país. Y es importante la perpetuidad del vínculo de la madre desde su gestación, sus cuidados en salud, nutrición y educación y que ella sea la garante de que esas tres variables se apliquen en el niño antes del ingreso a la educación formal. Bueno, yo voy a ir preparando la ensalada para que te la alcances a comer. Bien, aquí tengo atún, este atún puede ser atún en agua, atún en aceite, este es atún en aceite, pero he escurrido. Entonces con un tenedor lo desbaratamos un poquito. ¿Tú cocinas? Pocón, pocón. ¿Pocón, pocón? Colombiarina. Imagínate. Bueno, cuéntanos, dijiste una palabra muy importante. Tu padre fue el creador de la Colombiarina, lo que hoy es Bienestarina, que es el alimento de los niños del pueblo colombiano. Sí. La Colombiarina es una mezcla vegetal de soya y arroz con multivitamínicos que se le adicionan, pero es un alimento a muy bajo costo que lo podemos producir en nuestro país y como dice el dicho, bueno, bonito y barato. ¿Yo te puedo interrumpir un minutico? Sí. Entonces ya tengo preparada como una salsita con atún, aceitunas, el orégano fresco, el orégano en polvo. No le he puesto sal, ahora le pongo sal de pronto cuando le ponga la pastica, que el atún ya tiene. Y en este momentico empezamos a incorporarle pastica. ¿Cuáles son las ventajas de esta alimentación materna para los niños desde el punto de vista de la madre? La madre que amamanta es una madre que vuelve a estar en su peso, incluso madres que amamantan por periodos de tiempo más largo, las ve uno de verdad perder peso de manera significativa, de manera muy, muy significativa. Entonces, ¿cómo puede acceder una madre que nos esté oyendo en estos momentos y que quiera vincularse a ese programa? ¿Cómo puede acceder a la Fundación Ana Sofía? Nuestra Fundación tiene dos sedes. Todos los martes en horas de la tarde, a partir de las dos y media de la tarde, las esperamos en el hogar infantil de Villa del Sur. Toda la gestante que tenga interés de ir no tiene costo alguno. En Siloe, la reunión de las gestantes en los días miércoles en el Centro Psicopedagógico de la Universidad de San Buenaventura. En Siloe, en Los Pomos, los días miércoles a las dos de la tarde. Ana Sofía, me encantó tenerte en este programa. Te voy a regalar la receta para que la prepares. Es muy fácil, muy sencilla. María Olga, muchas gracias por darme esta oportunidad de la convivencia contigo y la presentación de la Fundación. Estoy segura, Ana Sofía, que allá van a ir. Y a nuestros televidentes les recordamos la cita la próxima semana aquí en María Play Salta Cocina. Y no se olviden de consultar la página web www.lalupatv.com. Buenas noches.